Este fin de semana el cantante Guayna también estuvo de estreno con una canción llamada Funeral para la que ofreció precisamente una fiesta en la Ciudad de México. En esta fiesta, por supuesto, que bueno, estuvo totalmente temática al tema. Como podemos ver, están de que las calaveritas, está lo representativo, ¿no? Precisamente de estas fechas de lo que se trata esta misma canción. Para ello, el cantante se dio cita para platicar con los asistentes un poco sobre el tema y ahí reveló algunos detalles como que, por ejemplo, esta canción fue escrita por el querido cantante poblano Juan Solo. Ajá, que muy querido en Veracruz, ¿no? Así es. Y un dato también importante de este videoclip y de esta canción es que inicia con un sonido como si fuera de un funeral. Y bueno, él reveló que el sonido realmente fue captado de un funeral, Julio. Se escucha cómo las personas están haciendo este rezo y él nos comenta que sí fue captado verídico de un funeral y así es como comienza este tema que, bueno, llega en versión cumbia. Qué padre, qué padre que Guayna siempre revolucionándose. Estas imágenes, nos decías, son exclusivas, ¿no? Están en redes sociales. ¿Quién se infiltró, Lupillo García? Bueno, nuestro querido amigo Raciel Rojas, que tuvo la oportunidad de estar conviviendo en esta fiesta y nos envió con todo el gusto estas imágenes, amigo. Te mandamos un saludo. Saludos, Raciel. Y muchísimas gracias. Raciel Ardiente. Muy bien por esa exclusiva que nos traen desde la fiesta privada de Guayná. ¡Suscríbete al canal!